¡Hola, bestias pardas! Bienvenidos a un nuevo evento semanal de Jurassic World Alive. Os traigo un vídeo breve y conciso porque viene una semana alucinante cargada de energía. Y empezamos la semana con lunes, martes y miércoles, tres días, para hacernos con tres dinosaurios comunes. Vamos a tener 27 intentos, son un montón, para hacernos con el ADN suficiente de cualquiera de ellos. Así que pasamos brevemente a analizarlos para que os quede una idea concisa de cuál os interesa. Por un lado tenemos el Monolophosaurus Generación 2, que nos da ADN para crear el Monolomentrodon. Y este pedazo de híbrido legendario lo conseguimos mediante el ADN de tan solo dos dinosaurios comunes. Uno es el Monolophosaurus Generación 2 a nivel 15 y el otro sería el Dimentrodon Generación 2 a nivel 15. Tenemos también una especie de anfibio prehistórico que vivió alrededor de hace 270 millones de años, que es el Diplocaurus, que vivió muchísimo antes de los dinosaurios, pero que aparece en el juego y nos da ADN para construir un híbrido raro. Que no es gran cosa, está catalogado en el Tier Beta y lo conseguimos mediante Irritator Generación 2 y Diplocaurus, los dos a nivel 5. Muy fácil de conseguir, así que si estés empezando es un buen híbrido, pero nada más. Así que la mejor opción para estos tres días sería el Estegosaurus, ya que de él parten dos ramas de híbridos. Uno sería la del Estegoceratops, un híbrido muy contundente, que lo construimos mediante el Estegosaurus y el Triceratops a nivel 10 y que nos da después su híbrido legendario, que es muchísimo más fuerte y que ha cogido mucha fuerza tras la última actualización, que es el Monostegostop. Para construir el Monostegostop ya necesitamos a nivel 15, tanto el híbrido Estegoceratops como el Monolophosaurus. Y es que este pedazo de híbrido legendario Monostegostop está posicionado en lo alto de los Tier. Así que es recomendable tirar al Estegosaurus para construir en un primer lugar Estegoceratops y después Monostegostop. Ahora pasamos a los dinosaurios raros, que van a estar desde miércoles a viernes y vamos a tener 30 intentos para hacernos con 5 de ellos. Uno de ellos podría ser el Diplocaulus Generación 2, que podemos fabricar un híbrido bastante decente, que sería legendario, que está en Tier Apex y que lo podemos fabricar mediante el Concavenator y el Diplocaulus Generación 2 a nivel 15. Y nos daría el Diplovenator, que se basa sus movimientos todos prácticamente en distracción, ya sea distracción instantánea, impacto de distracción o salto de distracción. Otra opción, si lo queréis registrar, sería el Colasucus Generación 2, que nos da la posibilidad de crear un híbrido muy reciente, que sería el Colas Borghiania. Para ello necesitamos tanto el Colasucus Generación 2 como el Aramborghiania, o Pepe como yo lo llamo, a nivel 15. Y nos crearía este híbrido volador, que después nos daría la oportunidad de crear un híbrido único, que es mucho más potente, que sería el Gemini Titán. Para crear el Gemini Titán, nos haría falta tanto el Colas Borghiania como el Diplodocus a nivel 20. Y os recuerdo que en las misiones diarias, si las completamos, nos están dando ADN de Diplodocus durante todo este mes de agosto. Así que ahora es el momento de poder construir el Gemini Titán. También tengo que destacar que este híbrido único comparte también el máximo de tier. Está en lo más alto, es de los más competitivos y tiene ataques de distracción, protección larga... Además de tener un daño de 1500 y una vida de 6360, un pedazo de tanque brutal. Pero si queréis saber mi más humilde opinión, me centraría en cualquiera de estos tres que vienen a continuación. Uno de ellos podría ser el Huerosaurus, que nos da la posibilidad de crear el híbrido legendario Carnotarcus. Este híbrido legendario viene del Huerosaurus y del híbrido Purutaurus a nivel 15. Si queréis saber cómo se hace el Purutaurus, aquí arriba tenéis el enlace al vídeo que he subido recientemente creando y luchando con este híbrido. Por otro lado tendríamos el Tuohiangosaurus, que comparte familia con el Huerosaurus, ya que son de la misma familia de dinosaurios. Pero eso no quita que tengan los mismos híbridos. Y este dinosaurio nos da ADN para crear dos ramas de híbridos únicos. Uno sería el Dios Rajasau, que se fabrica mediante el Rajangilosaurus y el Tuohiangosaurus a nivel 20. Y el otro sería el Tuoromolox, que sería el más recomendable. Y lo necesitamos el Paramolox y el Tuohiangosaurus a nivel 20. En cierto modo es el dinosaurio donde necesitamos más ADN, ya que sus dos híbridos únicos nos piden los dinosaurios a nivel 20. Y es muchísimo ADN. Así que si no os gusta esta opción o ya lo tenéis, os podéis centrar en el Proceratosaurus, que sería la mejor opción ya que no aparece en la naturaleza, solo aparece en incubadoras. Y el Proceratosaurus nos da un híbrido muy decente, que sería el Proceratomimus. Este híbrido épico se fabrica a nivel 10, tanto el Proceratosaurus como el Ornitomimus. Y aunque recientemente ha sufrido un nerfeo con lo del camuflaje, lo de la evasión, pues aún sigue dando muchos, muchos quebraderos de cabeza, tanto por su habilidad pasiva de evitar efectos negativos, como su intercambio de anulación. Y terminamos la semana con sábado y domingo con 6 intentos para hacernos con 2 dinosaurios épicos. Uno de ellos sería el Colasuchus, que nos da un híbrido legendario, el Escolasaurus. Y el otro sería el Kentrosaurus, que sería definitivamente la mejor opción, y nos da ADN para fabricar el Ankitrosaurus, que necesitamos tanto el Kentrosaurus como el Anquilosaurus a nivel 15. Y obtendríamos un híbrido legendario de Tier Apex, está bastante bien, con mucha defensa, con invencibilidad instantánea y distracción instantánea, y ese contraataque de pasivo. Y a su vez, en el futuro, nos da la oportunidad de crear el Tricosaurus, su híbrido único y uno de los grandes en la liga Tyrant, en el Tier máximo. Y para ello ya necesitamos tanto al Rex como al Ankitrosaurus a nivel 20. Y ahora pasamos a los asaltos de la semana, que esta semana es brutal. Todos los días hay asaltos fáciles, a diferencia de los difíciles que os lo digo a continuación. Para el domingo vamos a tener el asalto experto, que es ese de color rojo, y serán tres combates y pueden aparecer criaturas de niveles 21-25. Luego tenemos, miércoles y viernes, los asaltos morados, los que son máster, que ya son niveles 26 al 30. Lo sigo diciendo, aunque tengáis dinosaurios o híbridos de niveles 18-19-20, podéis intentarlo porque se suele ganar. Y como ya va siendo de tradición, tendremos el mismo miércoles el asalto con fichas de potenciador. Este asalto especial, que en vez de darnos incubadora de ADN, nos van a dar las ansiadas fichas de potenciar nuestros dinosaurios. Y así hacerlos muchísimo mejor. Esta semana toca de velocidad. Y acabamos con el evento de búsqueda del tesoro, que todos los días va a haber una, y van a ir rotando entre el evento normal de búsqueda del tesoro, que tiene un respawn de tres horas, y el evento que va cambiando cada 15 minutos, y nos dan unas 700 monedas. Bueno, pues hasta aquí toda la semana analizada al dedillo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, me lo dejéis abajo en la caja de comentarios. Y ya sabéis, darle like, suscribiros y alarido. Y yo me voy, pues con un chasquido. ¡Suscríbete al canal!